Yo no me puedo enfermar. Mi familia depende de mí. Si falto al trabajo, me pagan menos. Mejor me mantengo saludable con County Care, un plan de Medicaid para los residentes del condado de Cook. Tengo acceso a 50 hospitales y a miles de proveedores y especialistas por todo el condado. Así puedo recibir cuidado médico sin tener que faltar al trabajo. County Care cubre mi salud y la de mi familia. Conócelo en countycare.com. CC por Antarctica Films Argentina